Como me doy las lágrimas las que virtió la presidenta de huelga de Chiquiaca al pedir al gobierno nacional que se conduela y que no ingrese a la reserva de flora y fauna de Tariquía. Yo soy de Chiquiaca Norte, soy donde va a ser la más afectada y eso le pido al señor presidente. Pienso que somos de la derecha, nosotros no somos de ningún color político, nosotros no somos de ningún color político. En Chiquiaca la mayoría era masista y somos masistas la mayoría y por eso le pido al señor presidente que no nos diga que nosotros somos políticos de la derecha, eso no quiero que nos digan porque en Chiquiaca siempre ganó Evo. Entrando a Chiquiaca va a haber progreso, no es así, ellos nos mienten, por eso es que yo digo que ellos nos mienten y por eso yo estoy muy preocupada ahora y vamos a ir resistiendo, aunque sea vamos a dar las vidas para defender estos reservos. Yo quiero pedirle al pueblo de Bolivia que nos acompañe y yo sin caso contrario que venga Evo y nos mate a todito ahí para ya no seguir sufriendo. Yo estoy bien triste, no duermo ni como por pensar en eso.